Hola mis amigos de Vive Digital TV, hoy los saludo desde el barrio Bosque Calderón en la localidad de Chapinero, en Bogotá. Hace apenas un par de días cumplimos lo que prometimos. El presidente Santos había dicho hace un año que instalaría más de mil zonas wifi en el país, wifi gratuito para la gente. Vamos a tener el proyecto que tenemos con el Ministerio, son mil zonas wifi gratuitas, estamos invirtiendo más de 13 mil millones de pesos. Wifi gratuito para la gente y lo cumplió, precisamente en el barrio Milenta lanzamos la zona número mil. ¿Qué significa eso? Que si a usted se le acaba la platica o que si no tiene la posibilidad de conectarse en cualquier zona wifi, lo va a poder hacer totalmente gratis. Pero adicionalmente, siete días a la semana, 24 horas al día, con un diámetro o con una zona de acción de casi 7 mil metros cuadrados. Yo quiero compartir con ustedes este gran logro porque es un logro para ustedes. Van a poderlo aprovechar, se van a poder beneficiar y lo más importante, van a poder crecer tecnológicamente. Recuerden que desde Mintic hacemos posible lo que parece imposible porque lo hacemos de corazón.